El 22 Ayuntamiento de Mexicali, a través del Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física INDECU, en coordinación con Mexicali MTB, apoyó en la logística, organización y desarrollo de la tercera carrera del serial en competencia de bicicleta de montaña en la pista MTB, ubicada en las faldas del emblemático Cerro del Sentinela. En esta tercera edición fueron cerca de 60 ciclistas, los que en distintas categorías recorrieron la ruta con terracería, arena, piedras, cuesta, descensos y curvas para realizar el menor tiempo posible y evitar cualquier percance, ya que la velocidad y las condiciones de la pista fueron una constante a vencer. INDECU, a través de su director Julio César León Ortega, reconoce la labor de Víctor Saizar como el organizador del evento e invita a los ciclistas de montaña a continuar con este gran esfuerzo. Visita nuestra galería de fotos y videos en Facebook INDECU 22 Ayuntamiento y en nuestra página oficial www.imbq.org.mx